Bueno gente, aquí tengo 6 fragancias que quizás desconozcas. En mi opinión son exquisitas, intoxicantes, son seductoras y tienen una duración bestial. Con estas fragancias no puedes fallar y a donde quieras que vayas serás el centro de atención porque olerás único e intrigante porque no son fragancias comunes para nada. Te lo digo yo que ya tengo experiencia en estas fragancias, bastante. Pero antes de empezar, dame un like, suscríbete, comparte este video y a la campanita que no se te olvide, activala. Y empezamos con la primera fragancia. Bueno, esta fragancia está inspirada en el café dominicano y en una bebida dominicana bien famosa, Morir Soñando. Que es a base de jugo de naranja y leche. Nunca la he probado, pero en fin, es bastante famosa allá en República Dominicana. Esto salió en el 2003, 2023. Estoy como que bravado. Salió en el 2023. Estoy hablando de tacita de café de Day 3. Me encanta este perfume. Esto tiene café, tiene ron, vainilla, chocolate. Ah, qué rico. Crema dulce. Es casi gourmand, pero con un aire resinoso y madera ahumada. Es un aroma tan único que te transportará a un ambiente mañanero en la montaña. La duración, 10 horas y puedes usarlo en cualquier ocasión y temporada. Bueno, y la próxima fragancia, esta salió en el 2023 también. Es un aroma bastante fácil de gustar y cada vez que me la pongo siempre hay alguien que me dice que huelo rico. Hablo de, aquí la tengo, Tumi 19 grados. Es un aroma bastante fresco, pero oscuro. Tiene una parte de cuero de gamusa limpia y una frambuesa deliciosa y bastante sexy. Ah, bueno, está. Está bien rica. No es gran cosa, pero sí es gran cosa. Sí. El perfumista aquí quiso hacer una fragancia lo suficientemente, suficientemente fresca para no molestar a los pasajeros. Pero, oscura y sexy para virar las cabezas. Y, como pueden ver, la botella es en forma de una maleta. Obvio, Tumi vende maletas. Duración sobre 8 horas. Es versátil. Cualquier temporada. Para mí, esta es la mejor fragancia de Tumi. Recomendada bien rica. Ya yo hablé de esta fragancia, pero es que tiene que estar aquí sí o sí. Esto es para el hombre, para el macho. Esto es intoxicantemente delicioso. Hablo de... ¿Dónde está? Ah, para aquí. Hablo de Cacique de Renier. Esta belleza tiene oud, incienso, ámbar, caramelo, frambuesa y todos los demonios. Ay, para que huela súper, súper atractivo y único. Piensa en una madera ahumada, dulce y frambuesa. Es una combinación letal para ser atractivo. Miren, es... ¡Wow! Es que es rico. La verdad, esto es bastante único. A mí me fascinó esta fragancia. Es una bestia. Duración sobre 10 horas y proyecta deliciosamente por horas. Rico, mano. Para tocas frías y consíguela. No te vas a arrepentir. Cacique de Renier, consíguela. Y la próxima es una fragancia para el hombre. Sofisticado, elegante, sexy. Esto es el hombre ideal de toda mujer que quiere en su vida. O sea, que huele casi de varonil. Sexy, pero a la vez con toque dulce, sensual. Que encienda eso ahí abajo. Ya saben, bellaquines. Barahonda de Nasomato. Desde el principio le harás un whisky con miel. Delicioso. Luego, notas amaderadas, intensas y un toque floral pequeño. Y un almizclado para elevar la elegancia de esta fragancia. Duración sobre 12 horas. Un aroma intoxicante y único que te recomiendo que pruebes. Es bien, bien delicioso, hermano. Debes probar Nasomato de, perdón, Barahonda de Nasomato. Y otra fragancia que me voló la cabeza. Esta fragancia toma la piña, la manzana, el limón, la vainilla y haces un jugo. Y el aroma es bastante similar a eso. Obviamente, aquí huele mucho mejor. Además, si te tomas la fragancia, te envenenas como un buen pendejo. 12.70 Extreme de Frappin. Esta me impresionó de lo rico, dulce, jugoso, fresco, cálido. Y brutalmente delicioso, hermano. Te lo recomiendo mucho. Tiene un vibe bastante gourmand, pero no llega a hacerlo. Duración 10 horas. Y yo la usaría para conquistar a esa chica que me encanta. Y, wow, mano. Esto es intoxicante. Esa mujer te comerá vivo con esta fragancia. Si te gustan las fragancias ambaradas, balsámicas, te gustará esta fragancia. Ámbar, cálida, especiada, vainilla, canela. Esto es una delicia de los dioses. Esta fragancia es la más popular de esta marca. Hablo de, wow, aquí la tengo. Tango de Masqué Milano. Inspirada en el baile del tango. Ese baile que es sensual y es provocador. La mujer tiene un perfume floral de rosa y el hombre tiene un perfume como que especiado, semidulce. Esa combinación entre rosa, especiado, el sudor sensual de ese baile. Y, wow, salió esta fragancia. O sea, la inspiración. Esto tiene benzoína. Si conoces Givenchy Pie, eso es la benzoína. Como, es como tener una segunda piel, pero dulce, vainillosa. Súper cálida, intoxicante, súper sexy. Esto dura sobre 10 horas. Es bastante poderosa. Cuidado. Esto es perfecto para las noches, wow, wow, noches frías. Debes probarlas. Súper, súper recomendada. Y la próxima fragancia es una fragancia que pone triste a todos. Se llama, se acabó el video. Bye.